Este tema es municipal y lo voy a tener que hacer porque me llamó poderosamente la atención como en la República Dominicana alegremente se incumple con la norma. Y si hoy padecemos de conflictos, de escándalos en las municipalidades, es porque el comportamiento de quienes están allí no se ajustan al debido proceso, no se ajusta a la obligación que le indica la Constitución. Yo he dicho, a pesar de que soy un ferviente escudriñador y sobre todo de los asuntos municipales y de la ley municipal, y me creo conocer muy bien, primero tuve la oportunidad, siendo regidor en mi primer periodo, de ser de los regidores de la provincia de Duarte. Que lleváramos la voz cantante en defensa de la institucionalidad frente al Congreso cuando se iba a producir la nueva ley que sustituía a la antigua ley del año 52, la 34-44, 34-55 creo, sí, 55. Y que mejoramos porque se adaptó al nuevo orden en muchos aspectos. Pero resulta que me está preocupando cómo alegremente se incumple con la ley y se desacatan decisiones que constitucionalmente indican que deben cumplirse. Suponiendo que no le hagamos caso a ley, pero a la Constitución sí. El régimen municipal que está contenido en la Constitución Dominicana desde el artículo 299, 199 hasta el 4-6, algo así. Resulta que el matatán Tony Adame, que ha sido calificado de corrupto porque está cumpliendo prisión por condena irrevocable y que ha llegado al punto donde no tiene otra que cumplir con la sentencia. Resulta que todavía entre sus acólitos y regidores, que es lo peor, porque el Consejo no puede servir de receptáculo de lo mal hecho. Por el contrario, es la figura dentro del organigrama municipal de fiscalización de la administración. Nunca será el regidor o tendrá función administrativa, pero sí de fiscalización. Y tiene mecanismo de fiscalizar directo por su propia cuenta o por a través de, como indica la ley, a través de los informes y revisiones que hace la Contraloría Municipal. que el Contralor no es un funcionario de la alcaldía. Lamentablemente, los alcaldes arropan a todo el órgano, a toda la institución porque es el que paga, es el que tiene el manejo administrativo, es el que quita y pone. Diría yo que es eso. Pero un alcalde que se respete y que quiere hacer la cosa bien no tendría mayores inconvenientes con que un Contralor Municipal haga su función frente a la administración. Muchas veces los administrativos y los tesoreros y demás le llevan cosas al alcalde que él no tiene necesariamente que saberlo porque es su brazo administrativo y puede firmar cosas que él no esté consciente de que lo hayan llevado por un camino. Eso puede suceder. Pero un Contralor sí tiene la capacidad de frenar cualquier situación que entiende irregular. Pero volviendo al caso de Tony Adame en La Romana devela la debilidad del sistema de justicia y de la institución misma del ayuntamiento de La Romana. ¿Qué dice la ley 176? En su artículo 43 establece los el catálogo por qué se puede inhabilitar una persona que sea alcalde, vicealcalde, regidor o regidora. Pero ¿qué resulta? Que desde que empezó el momento cumbre de la justicia cuando se le indicó que fue detenido a Dames y se le dictó auto de apertura a juicio debió de estar suspendido por el Consejo de Regidores. Eso nunca sucedió. Punto cero para el Consejo. Está implicado en la trama de obstrucción de justicia, de complicidad, yo diría. y sobre todo le falta a su investidura para la función que le fue encomendada por indicación popular y que hizo juramento. Entonces, el artículo 44 es la vía principal que debió de tener hace tiempo suspendido al alcalde. No lo hicieron. Son cómplices y ahí yo concreto mi concepto que a veces defino al ayuntamiento como receptáculos o institución para la solución de salario de militancia política y no que son el gobierno de la municipalidad que es lo correcto. Por eso se tratan a los ayuntamientos como lo tratan porque hay un grupo de descerebrados que llegan a los cargos y que llegan a ser electos que luego se convierten en pandillas. Para mí es una pandilla del alcalde. Cuando asumen y respetar su propia ley orgánica la constitución porque este señor ha debido de estar destituido porque es la condición que dice el 43 que se pierde esa condición por condena por muerte por inhabilitación mental ¿verdad? Física y por sentencia de un tribunal con todo el peso de la constitución dominicana al punto que hoy Adames tiene también aparte el consejo tiene una sentencia que le obliga ya no a suspender sino a destituirlo pero la suspensión vale igual porque lo dice claramente y ojo como eso fue lo que debió suceder cuando empezó el proceso porque la la fisonomía jurídica del estado dominicano por más que usted crea que es mala no es tan mala porque tiene los con los las condiciones y principios fundamentales del debido proceso del debido proceso pero hay que tenerle también que ellos deben de tener claro la igualdad él no es más que nadie y cometió falta que fueron demostradas y fue condenado a pena de cumplimiento con privación de libertad como vamos a arreglar este país y como se quejan que Ranfi esté aprovechando esas debilidades que todavía nosotros teniendo la ley creemos que es verdad que es un pedazo de papel el consejo de regidores de la romana no tiene otra cosa si el caso es suspender debió de suspender lo hace tiempo ahora lo que llega es la destitución pero le voy a dar el compás de ver el desenvolvimiento porque ellos son pasibles también de ser llevado a la justicia por acción o por omisión y sobre todo por incumplimiento constitucional y legal de la función para la cual ellos fueron elegidos adame adame está preso lo correcto que el consejo lo desvincule y entre la vicealcaldesa que aunque sea su mujer porque eso nada más pasa aquí en este país que es un cargo familiar parece ser y patrimonial tiene que permanecer en el cargo hasta finalizar este periodo que empezó con el esposo que está preso bien gracias franco